¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal. Estamos en el mapa de Territorio Remoto y vamos a ver qué podemos hacer, amigos y amigas, con Sledge. En verdad me lo ha puesto aleatorio el personaje porque he ido a echar una mierda y sinceramente ha sido una mierda suculenta, pero por supuesto no ha sido una mierda de estar rápidas, ¿no? Están las mierdas que cagas en literalmente 20 segundos y luego están las mierdas que tardas pues un poquito más, ¿no? Pues bueno, la mierda que he echado yo ha sido la que ha tardado un poquito más. ¡Como te va! ¡Como te va! Voy a tirarme una piña a este señor. No hay nadie ahí, perfecto. Ah, bueno, sí, ya ha entrado mi colegio. Vale. Pero si está esto cerrado, ¿no? Está esto más cerrado que cerradite. Vale. Vale. Se ha cargado el desbundo, puede ser. ¡Cubridme! Ha dejado caer el desactivador. ¡Oh! Se ha ido al punto, está luego. Y otro está al fondo. ¡Buenas! ¡Sí, señor, amigos! ¡Hemos fallado más alas que falladini! No nos hemos llevado a nadie, pero bueno, hemos hecho un buen push, amigos. No sé qué estaban haciendo, la verdad, los del otro equipo, sinceramente, pero oye, bastante, bastante bien, ¿no? Vamos a jugar un poquito con una mirada más pequeñita, ¿no? Bueno, es que en verdad he estado jugando todo el rato con la esta. Y si jugamos con la mirada, es que en verdad me va a dar bastante toque jugar con el Sledge. ¡Vas a jugar un poquito con el Glass! Tú, llevo mil años sin jugar con Glass. Es un personaje que no utilizo ni aunque me paguen. Pero aquí estamos, fíjate, algún día tenía que suceder, amigos y amigas. 2022 ha tenido que ser el año en el cual yo jugué con Glass. Nadie me lo pide, de hecho, nadie me lo pide, pero oye, aquí estamos. De hecho, tengo hasta el hielo negro. ¡Impresionante, amigos! Así que nada, vamos a ver qué tal sale. De momento, la verdad, que no he hecho absolutamente nada. Me he llevado dos asistencias por la cara, así que la verdad es que no está nada mal, ¿no? Sinceramente, no he visto a nadie, solo he visto el Castle, pero no sé, lo he visto durante un segundo que me ha hecho un pic y tal. Pero ya está, no, sin más. Estaba yo más modo Rambo, ¿sabes? Haciendo prefer todo el rato, haciendo spray, que otra cosa, sinceramente. Pero bueno, vamos al lío, la verdad. Tenían dos miras súper random, ¿no? Tenían como una mira aquí que no estaban cubriendo y otra mira para baño. Que bueno, esa pues a lo mejor tiene un poco más de sentido, ¿no? Pero igualmente un poquito XD también, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. De hecho, mira, se han dado cuenta que la defensa que han hecho es tan puta mierda que se han ido a otro punto, la verdad. Se han dado cuenta que la defensa es tan putamente basura que literalmente han dicho Vale, aquí no volvemos. Vale, perfecto, pues nada, pues vamos a ver qué hacemos, ¿no? Sinceramente llevo muchísimo tiempo y sin jugar con glaz. Y nada, vamos a ver qué tal, ¿no? Gente, ¿qué lo jugamos? ¿Todo el rato con la mira térmica puesta o sin la mira térmica? Porque yo perfectamente podría jugar así todo el rato y literalmente, no sé, ¿sabes? Jugar bien. Pero la cosa es con esto, ¿sabes? La cosa es con esto, la verdad. La cosa es con esto. A mí se me da súper mal glaz, ¿eh? Todo hay que decirlo. Me pensaba que eso era un poquete. Bro, es que me da bastante pereza, ¿eh? Ir con la mira térmica. Es que soy muy malo con este personaje, yo. No tiene ningún tipo de sentido, la verdad. Vale. ¿Cómo está esto? Vale, tengo un señor aquí. Dime lo que tengo que hacer para... Vale, ¿dónde tengo...? La madre que me parió. La madre que me parió. A ver si me tiran cosas. Bueno, no se va a tirar nada. Vamos a aguantar aquí. Vamos a aguantar esta. Es que no quiero abrir la puerta del fondo porque me puedo derrotar, ¿sabes? A ver, gente, me molaría, sinceramente. Puse harta a este señor. No, ¿por qué me rompes eso de ahí? A ver, qué ahorro. Con vuestro permiso. La he dejado a un tiro, literalmente. La he dejado a uno de vida, bro. Vaya putísima. Ay, me estaba viendo durante todo el rato. No me lo podría llegar a creer que yo no lo he visto, gente. Él me estaba viendo durante todo el puto rato, bro. Qué maldita locura, tío. Me llegó el cargador de Samira y la teníamos. Pero F, tío. Joder, qué putísima mierda, ¿no? Aparte, me iba también a llevar a Relation que me iba a piquear por la rotación, tío. Qué putada, ¿no? Hostia, la As, tú. Madre mía, la As. La verdad es que la As no se entera mucho de la película tampoco, ¿eh? La verdad es que la As de la película ni la Kale tampoco. Hostia, qué equipo tengo, ¿no? Qué equipo tengo, ¿no? Es que literalmente llevo muchos motivos sin jugar de esta cuenta. Así que es normal que las primeras partidas no se encuentren con bastante, bastante gente que lleva poco tiempo sin jugar o lo que sea, tener en cuenta que son un ranked. Y realmente, pues, como digo, este tipo de cosas son normales que... Es normal que pasen porque literalmente cuando llevas mucho tiempo sin jugar o una temporada enterada sin jugar un ranked o lo que sea, no tienen como tus estadísticas, ¿no? Y, lógicamente, pues, bueno, juegas con gente de este tipo, ¿no? Al final es un poco eso, la verdad. Vaya hostia, le hemos pegado el pavo ese por la cara, ¿no? Ese pavo tiene que estar pensando, la madre que me parió. Vaya hostia, me he pegado este cheto. Nada, pero bueno, vamos a ver qué voy a hacer. Vamos a seguir pillando a esto. Yo creo que es mejor 3.000 veces la mira esta, ¿no? La mira a punto rojo, la verdad. Yo creo que sí, sinceramente. 100%, ¿eh? Vamos a ponernos un amuleto incluso. Este amuleto, what the fuck, no lo había visto en mi vida, bro. Ese amuleto no lo había visto en mi vida, ¿qué cojones tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Es que, gav, ni esta cuenta, tío, no tengo muchos amuletos tampoco. Esta cuenta no tengo muchos amuletos, gente. La verdad, es que es como una cuenta secundaria, ¿sabes? Entonces, pues, llevaré sin jugar aquí una temprada y pico, ¿sabes? I talk sledge with shotgun. Pues, vamos, bien, amigos. Este pavo lleva sledge con escopeta, me encanta. Vamos a ver si le podemos meter esta ronda. Va, si le metemos esta ronda a la partida, está muy a favor nuestra, ¿eh? Literalmente. ¿Qué han ido a la bandería? ¿O han dicho, aquí tampoco vamos, que literalmente nos hemos llevado un susto? Efectivamente. Han preferido ir a la zona de abajo antes que aquí. Es normal, ¿eh? Entiendo, la verdad que la defensa que han hecho antes, bastante, bastante patética, entonces. Entiendo que se hayan ido a otra zona, la verdad. Vale, oye, ¿qué? Pues creo que se han ido a máster o a cocina. Diría, no tengo ni idea. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Uy, este pavo va. ¿Vas a hacer spam pica, amigo? ¿Qué vas a hacer? Uy, yo voy a estar ahí, tío. Yo voy a spanear ahí, a lo mejor el pavo. Ah, pues sí, han ido arriba, ¿en serio? Han ido arriba, gente. No me lo podría llegar a creer yo, bro. Vale, perfecto. Pues nada, pues vamos a ver qué podemos hacer, ¿no? Vamos a ver, ya. Corto el primero. Vale. Perfecto. Has adonerado un poquito. Vamos a ver si nos podemos meter por aquí. Ok. ¿Tenemos balas de sobra? Sí, tenemos balas de sobra. Eso es bueno. Vale, tenemos uno en las escaleras. Voy a llevarme el dron para afuera. Voy a llevarme el dron para afuera. A ver qué podemos hacer. Quiero coger un poquito de información de dónde está la gente. La verdad. ¿Aquí hay una bronera? ¿Puede ser? Sí, aquí hay. Vale. Me gusta. Tenemos una persona en baño, otro jugando aquí. Le podríamos jugar. Vale, ese pavo literalmente muera. Ese pavo literalmente está muerto. Vale, hay que llevar cuidado porque están... Bro, detrás tuyo. Literalmente. Vale. Tenemos otro en... ¡Oh, qué pena! Le he pegado, ¿no? Creo que le he pegado un tiro. ¿Puede ser, gente? ¿Le he pegado un tiro? One is injured, one is injured. Sí, le he pegado un tiro, tío. Pero se lo he pegado en el pecho, en pierna, la verdad. ¡Qué F, tío! Había una persona injured, bro. Había una persona injured. No sé quién le habrá dejado injured. Supongo que el Sledge. Yo, imposible, la verdad. Yo, bastante, bastante, imposible. Lasa puede hacer, ¿eh? Bueno. Eso es. ¡Hostia puta, bro! Pero esta partida, bro. Pero literalmente, ¿con quién estamos jugando, tío? Hostia, no voy a darles esa foto de mi perfil porque la verdad es que me puedo llevar a un susto, ¿eh? Pero contra quién estamos jugando y con quién estamos jugando, bro. Pero si literalmente parece que son yo cuando empecé a jugar, tío. Qué auténtica locura, la verdad. Vamos a ir a la bandería, tú. Aquí nos pillamos, gente. Vamos a pillarnos... A ver, nos podríamos pillar un Tachanka, ¿eh? Llevamos mil años en jugar con Tachanka, ¿eh? Buah. Hola. Hola, MK de Aruni, tío. ¿Nos pillamos la MK de Aruni, tío? Que la MK de Aruni es la polla, la verdad. Nada, pero vamos a jugar con Tachanka. Me apetece mucho jugar con Tachanka, la verdad. Vamos a jugar con Tachanka. Me apetece mucho. ¡Kilp Cam! Tranquilo, eh. Tranquilo. Bien, me gusta. La verdad. Eh, perfecto. Me apetece jugar con Tachanka, ¿eh, chavales? Vamos a ver si podemos hacernos alguna que otra kill en esta partida, tío. Me molaría mucho, la verdad. Me molaría bastante, sinceramente. Pero bueno, vamos para la zona de la bandería. Esta es la zona que ellos no han sabido defender en ningún momento. Principalmente porque no han reforzado las dos parades más importantes en la zona de literas. Donde ahí hemos podido entrar fácilmente al punto. Y con esa zona realmente, pues te van achicando lo que es el punto, lo que es el pasillo y las escaleras. Eh, te van achicando poco a poco, ¿no? Lo que es la zona de baño. Te van achicando y tal, y eso es una putada. Ese sitio, este sitio más o menos lo tienes que defender o tener controlado, ¿sabes? Si lo pierdes, tiene que ser a principio, a final de Roma. Porque ten en cuenta que una persona va a estar jugando ahí en el pasillo. Otra persona va a estar jugando dentro de punto a lo mejor. Y que te entren aquí es bastante, bastante complicado. Entonces, si te consiguen entrar al principio, pues estás un poco jodido, la verdad. No te voy a mentir. Estás un poco jodido. Vamos a poner esto por aquí. Perfecto. Esta pared es esta. Absorben, ahí va. Perfecto. Me llega un mensaje de marca impresionante, la verdad. Vamos a reforzar todo esto, tú. Mis compañeros que no reforzaron absolutamente nada. Me encanta. Dime todo lo que tengo que hacer para detallar y caer de ti. Bueno. Pasamos a esto. Me matarán. Puede ser que me maten, ¿eh? ¿Te imaginas que con ese tiro matamos al dago? Ese tío lo hemos dejado, su perla. No, bro. Lo he dejado Injure incluso. Lo he dejado Injure, bro. Literalmente lo he dejado Injure. Es que cojones. Fíjate que creo que he dejado a otro Injure. No me lo podría llegar a creer yo, ¿eh? Hay otro más. Te mueres. No me lo podría llegar a creer yo, esto. ¿Contra quién estoy jugando, bro? La madre que me parió, tío. Fijaos en la skill base que hay en este juego, ¿eh? Hasta en la puta es un rolaque, bro. Que no es rolando, literalmente. ¡Activamos dispositivo! Hostia, me dan pena en verdad, ¿eh, tío? La verdad que me dan bastante... Bueno, en verdad no. Me sudo la polla, quiero decir. La verdad que me sudo bastante, bastante la polla, sinceramente. Vaya tela, bro. La madre que me parió, tío. Vaya tela. Realmente, joder, es lo que hay, ¿sabes? Es lo que toca, la verdad. Vamos a ir a fiestas, tío. Vamos a ir a fiestas, gente. Y me quiero pillar la MK, tío. Me quiero pillar la MK de esto, la verdad. Daruni. Porque, sinceramente, llevo mil años sin jugar con ella y me apetece, tío. La verdad. Nos la ponemos con silenciador, gente. ¿O no? No, no, no. Silenciador es trolear, bro. Literalmente. Silenciador es trolear, bro. Vas a ponernos también el laser, tío. El laser, tío. Este arma a cadera no es mala, cercana a distancias, ¿eh? Os lo digo, es un arma que en las primeras balas no hay tanta dispersión como vosotros pensáis, ¿eh? No hay tanta dispersión. Si te quedas quieto y tal, no tienes mucha dispersión. Por supuesto, si te estás moviendo, literalmente estás troleando, ¿no? Pero, pero fuera bromas, tío. De verdad, es un arma, es un arma a voz, la verdad. A mí me gusta mucho la MK. Es un arma, es un arma bastante, bastante buena. A mí me gusta mucho, sinceramente. Pero bueno. Vamos al lío, va. Vamos a hacer aquí esta rotación. Perfecto. A lo mejor no se hace aquí, se hace un poquito más allí, ¿no? Pero bueno, me sube la polla. Lo hacemos aquí. Perfecto. Vale. Me gusta. Vamos a reforzar aquí todo esto. ¡Cámara, me puedes enfocar, por favor! ¡Cámara! Eh, ¿puedes enfocarme? Enfócame a la mano. Cámara, ¿te gusta mi mano? Pues ahora me tienes que enfocar a mí. Gracias, cámara. Te quiero. Vale, vamos a poner... Vamos a reforzar toda la zona de globos, que es súper importante, ¿vale? Perfecto. Vamos a reforzar también la zona de futbolín. Es que mis compañeros no reforzan absolutamente nada. Es impresionante. Es impresionante como mis compañeros no reforzan absolutamente nada. Y yo que tengo que poner todavía aronis y todo eso. Me encanta. Oye, si jugamos aquí, bro. Literalmente, si jugamos aquí, tío. ¿Y si jugamos aquí, gente? Literal, ¿eh? Oh, pero se cuela. Malo. Vamos a ver. Qué liger. Wow. No me lo esperaba, sinceramente. Lo que le iba a hacer era un run-out por atrás. ¿Sabes? Le iba a hacer un run-out por atrás y cargaré con los a los dos. Pero no... No... No me entraba en la cabeza que podría llegar a estar una persona aguantando eso. La verdad. Se van a poner tryhard, ¿eh? Se van a poner con el tema de ujeritos y todo. ¿En serio? Pues nada, gente. La verdad. Vamos a tener que sacar otra vez al señor Tachanka, tío. Es lo que hay, sinceramente. Es lo que toca. ¿Vamos? Bueno, amigo. Eso es. Te pueden matar de esa adronera, ¿eh? Pero no creo que tenga el suficiente y como para hacerlo. Vale, pues el tron la tiene. Sí, este pavo... Si el tron lo mantiene vivo, este pavo se lo hace con la escopeta. Te lo digo en serio, ¿eh? La escopeta a los japoneses pega bastante. A lo que es una distancia media y tal. Lo que pasa es que tiene silenciadores. Esa es la putada. Pero te lo juro que se la puede hacer. Mira. Otro va. Otra presa. Otra presa. ¿Eso es? ¿Eso es? Oh, qué mala suerte, bro. Qué mala suerte, tío. Se llega a cargar ese pavo y había posibilidades, ¿eh? Había posibilidades, te lo digo. Vale, van a plantar. ¿Pero si puedo detectar a la Jeng? Nastrae, igualmente. Nastrae, está bien, la verdad. Nastrae. Lo ha visto, ya lo estaba viendo. F. Bueno, no pasa nada, la verdad. Vamos a jugar tranquilo. O sea, está. Es que literalmente no... No me podía llegar a creer que hubiese una persona ahí tumbada, ¿sabes? La verdad. Pero bueno. Es lo que hay. Como no me estaban pusiando, yo, vale, pues por aquí no vi a nadie. Pero bueno. Vamos a ir a la misma zona. Vamos a ir a la zona de fiestas, tú. Vamos a ir a la zona de fiestas, gente. Aguantamos y listo, va. No vas a jugar tan agresivo. De hecho, podríamos jugar agresivo, pero... Podríamos jugar ahí en esa zona, pero no pushear fácilmente. Pero es que esa zona se tiene que defender con... Con... Con la pava esta, tío. Se tiene que defender con Aruni. Porque me pongo ahí con un tachanka y ¿qué hago con tachanka ahí? Vamos a pillar dos a tachanka, tío. Quiero cerrar este game con tachanka, la verdad. Me apetece. Sinceramente. Me apetece bastante. Vamos a hacerlo, va. Vamos a reforzar todo el lobos. Vamos a reforzar futbolí. Vamos a hacer exactamente lo que hemos hecho antes. Vamos a ver el respawn que nos sale y reforzamos una cosa u otra. Pero vamos a verlo. Vale. Pues nada, pues del tiro. Del tiro a reforzar. Bueno, uno, vamos al segundo, dos. ¿Cuántos refuerzos hay aquí, tío? Aquí hay un montón de refuerzos, la verdad. ¡Tres! ¡Ah, no! ¡Tres! ¡Qué gala yo me he salido! Vale, perfecto. Gente, por cierto, dejanos un like y unas opciones. Es completamente gratis. Y yo os lo agradezco bastante. Vale, vamos a coger chalequitos, amigos. Ya que los tenemos. Pues los usemos, ¿no? Va a hacer rodación como me gusta. La verdad que haga rodación, sinceramente. Vale, vamos a tapar aquí también. Ya que estamos. Como no, vamos a jugar por ahí esta zona. Vale, sube para allá. Perfecto. Vamos a poner esto aquí. Vamos a poner esto aquí. Y vamos a jugar por ahí esta zona, ¿eh? 100% la verdad. 100% vamos a jugar por ahí esta zona. Vale, esto de Miggy está reforzado. Perfecto. Bien, eh... Move. Rook. Rook. Vale. Ahora tenemos una pequeña rotación con hereje. Ni siquiera he tenido que ir al baño. Vale, van a pushear esto, ¿eh? Escalidas. Ojo. A ver si se va para abajo. Contacto enemigo. Segunda planta. Ojo que avanzan, ¿eh? ¿Vara? Pero hay esta gente, tío. Vete para atrás, amigo. Te cura. Pues no, no te cura, ¿verdad? Su compañero Matthews le ha estado cubriendo. Hay dos personas ahí, bro. ¡Eh! Confío en la voz. Confío en la voz. ¿Uno? ¡Derecha, bro! ¿Vamos? Lo tienes a la derecha, brother. Bien, voy a curarlo. Buena decisión. Tres para dos. Confiamos en los guiris. Vamos ahí. Vale, el Rooki está un poquito perdido. Vale, se van para acá. Voy a espotearles. Confío en los guiris, ¿eh? Perfecto. Se lo espoteamos. Ok. He's pushing you. On door. Vale. Los dos están ahí. No, no les tunes. No les tunes. No les tunes. No les tunes. Si no van a ver el drone. Vale. La tienen. No tienen que piquear. No tienen que piquear, amigos. Eso ya. ¡No! Han visto el drone, bro. No me lo podría ver. Mira, pero tiene otro. Me encanta. Ah, ese drone bastante malo. Ay, el Rooki, ¿dónde está? El Rooki no sabe ni dónde está, brother. Ay, la madre que me parió. El Echo no sabe ni cómo poner los drones. Buen drone. Pero, bro. ¡No lo muevas más! Bro, el Echo está paniqueando. Van a entrar por atrás. Echo, deja de mirar el drone, por favor. La madre que te parió. Echo, don't look the drone. Literalmente no mires el drone, bro. Eso es. ¿Dónde está el este? Madre mía. Vaya el sufrimiento. La verdad. Ojo. On ball, ball, ball. On door, on door, on door. One is on door. He's pushing you. No me lo podría llegar a creer, gente. ¿Buena? He's pushing you, Liam. No planta, ¿eh? ¡Buena! ¡Gente! Espero que os haya gustado esta partida. La verdad que es una partida bastante, bastante. ¿Qué sé? Sinceramente. No sé qué nivel era esta peña, la verdad. Pero supongo que... Ya que sea. Habrán empezado a jugar ahora o lo que sea. Pero GG, GG, amigos. Muy bien, la verdad. Bastante bien la partida. Me lo he pasado muy bien, la verdad. Un placer, como siempre. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.